Hola, bienvenidos a Disfrutar con Lila. Aquí, presente con ustedes. Aquí andamos a las carreras porque se me pasa el rato, pero... Bueno, ya agarramos calle, ya agarramos calle. Y aquí nos venimos a caminar por las calles de Chihuahua. Ah, no, por las calles de Arizona. Así es que aquí andamos, echándole ganas, a la caminata del día. Ay, a la caminata del día por las calles porque en la casa no para la caminata. En la casa yo me la paso de cruceros, me la paso de cruceros yo. Así es de que, pues también me tocaba un poquito la caminata. Por aquí, miren qué bonito árbol, qué bonito árbol aquí. Está en el suelo, caído, se nos cayó bien caído el arbolito por ahí, bien bonito. Ya ni tiempo tuve de avisar ni nada. Simplemente me metí, ya cuando me metí dije, oh, oh, se me olvidó, se me olvidó. Se me olvidó. Miren qué bonito el árbol verde ahí en el suelo, bien bonito. Yo me he metido ahí abajo del árbol. Bien bonito. Ok, vámonos por acá, vamos a ver qué nos encontramos. Por aquí ya me encontré una parejita que camina todos los días con su perrito bien bonito. Y no los vi, yo salí de la casa y no los vi que venían. Y ya cuando empecé yo a caminar así para ponerme en el en vivo y escuché pláticas. Dije, ah, caray, ¿quién anda por ahí caminando? ¿Quién anda por ahí hablando? Y ya que volteé para atrás dije, oh, my God, son ellos. Y ya, ya me arrebasaron ellos porque yo me entretuve en lo que estaba aquí poniéndola en vivo. Y me arrebasaron, me arrebasaron ellos. Ok. Dice Aide, hermosa, bienvenida, muchas gracias, Villa. ¿Cómo anda? Muchas gracias, dice. Oigan, no sé si está buena la vista aquí porque traigo este portátil azul. No sé si se ve bien o se ve muy... Miren, allá va la parejita, ellos me ganaron. No sé si se ve bien o se ve mucho movimiento. Ustedes díganme, si se ve mucho movimiento para quitarlo de aquí. Dice Aide, sí se ve, mira bien, pero no se ve así como mucho, mucho movimiento. Aunque lo estoy deteniendo, ¿verdad? Pero no sé si está bien. Lo estoy deteniendo. Quiero, quería para que vean el atardecer así, miren. O sea, yo voy a subir, ahí va otra pareja caminando, miren qué bonito. No, ok. Yo este, dice, está bien. Ok, Aide, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué gusto verte. Ay, de hermosa. Dice, se ve bien. Ok, muchísimas gracias, pues. No ríes, bienvenido, muchas gracias. ¿Quién más llegó por ahí? Lela. Ok. Miren, para allá. A mí me gusta mucho esta vista. Me siento en el rancho. Me siento en el rancho, pero pues no, obvio no es, ¿verdad? Pero es el rancho de Arizona. Miren, aquí siempre tienen estas piedras. Pues ahora sí que, pues, para que no se metan los carros más que los de la ciudad. Aquí, pues, una vez hubo una inundación en esta partecita. Cuando llueve, esta parte se inunda. Cuando llueve se inunda y, pues, este, no sé si se acuerdan de hace, no sé, dos, tres años, maybe, no sé, este, nos tocó ayudarle a un señor que se le quedó su carro ahí atorado, atorado ahí, porque, pues, es de bajadita, miren. Y mucha agua, inundado, inundado. Y nos tocó pucharle el carro a mi esposo y a mí para ayudar al señor a sacar su carro de ahí de la inundación. No parece, pero, pero sí se junta mucha agua. Dice, Isaías, muchas gracias. Dice, bien bella. Guau, qué bonito. ¿Te gusta ahí? Es bien bonito. A mí me encanta, fíjate. A mí me gusta este. Ay, perdón. Es bonito venir a caminar y admirar las casas. A mí me encanta. Miren, con muchas casas como esa que está ahí en la esquina, está renovada. Y así como esa, me encuentro de repente casas que digo, ay, qué padre, ya la renovaron. Esta de aquí también, esta de esta esquina, está recién renovada. Y vean qué bonita se ve. Bien tratadita, bien cuidadita. Y así muchas casas, muchas casas que están renovadas. Y pues sí, se ve bien bonito. Yo quiero agarrar la calle así hasta arriba. Oigan, yo no sabía hasta dónde esta parejita. Todos los días se vienen a caminar esos que van allá adelante. Todos los días cuando pasan, y yo estoy ahí afuera en mi yarda, diario pasan y me saludan. Traen a su perrito. Un perro muy bonito nomás. Ya me dijeron de cuáles, pero se me olvidó el nombre. Y este. Y un día que yo venía en el carro, dije, mira, estos andan hasta por acá caminando. Y ahora, pues, me tocó a mí también salir. Y ya dije, ah, mira, vienen para acá. No sé exactamente hasta dónde llegan ellos a caminar. Pero yo mi idea es subir primero. Subir a esta calle, pum, hasta arriba. Y luego ya regresarme por otra calle que nos dé el sol de frente. O a lo mejor hasta por esta misma, no sé. No, pero hay otra callecita, creo que se agarro de bajada. Nos topamos con el sol y se ve tan bonito, tan bonito. Porque, pues, ahorita es la hora de que ya, ya se ve lo bonito. Miren, me volteo un poquito. No, aquí ya no, porque estamos en curva. Ay, lo más bonito es así hasta ahora. Siete, siete y media, siete y cuarto, siete y media. Es la hora que de bajada nos miramos al sol. Bien bonito. Miren, ¿por qué les puse ahí a caminar con una choiva? Choiva, no sé cómo se dice. Hoy me fui a la Costco y las vi y dije, ay, qué rico. Oigan, estaba en el refrigerador y estaba fría. Pero ya, lo que la traigo aquí caminando, pueden creer, que ya se le quitó lo helado. Miren, ¡ah! Puros periquitos verdes. Se estaban en esa palma y ya volaron. Puros periquitos verdes, ahí se oyen. En la palma y ya volaron a la otra de allá arriba. Allá están. Puros periquitos verdes. Bien bonitos nomás se oyen. El chirping, chirping de los periquitos. Déjenme, les leo. Y me voy a abrir mi choiva y traigo una botella de agua también porque está caliente. Está caliente, entonces tenemos que andar hidratados. Mira, ellos ya van a dar vuelta. Maybe por la otra calle. Y ya, si se echan una buena caminata. Ok. Dice por ahí. Ya fui a avisar. Muchas gracias a las comunidades. Gracias, gracias. Se los agradezco. Gracias, gracias por compartirme. Se me olvida, a mí, qué decirles, de verdad. Muchas gracias, Isaías. Buenas noches, Aidee. ¿Cómo andas, Isaías? Dice. ¿Para dónde vamos? A caminar por las calles de Arizona. Dice. Por las calles de Arizona. Mira, Isaías. Bien bonito. Oigan, ya me cansé. Ya me cansé. Dice Luz Hernández. Hola, Luz. Aquí ando, Luz. Conste que tú apoyas mucho. ¿Para qué? Ahora, Lili, la vamos a caminar. Entonces, aquí andamos. Oigan, aunque voy a llegar toda así como madre del convento. Bien. Madre, a ver. Y tengo que llegar a trapear y barrer mi casa. Porque estos hijos. Miren, a mí me encanta ver estas biznagas. Me encanta. Vean qué chulada. Oigan, se me hace que voy a venir y las voy a quitarlas de aquí abajito. Ahora, aquí. Y aquí están. Miren qué chulada de biznagas. Cómo están creciendo. Y aquí en el desierto, así de bonitas, de hermosas. Vean qué chulada. Y son carísimas. Carísimas de París. Dijera Uyuyuy por ahí. Carísimas de París. Oigan. El otro día checamos esta casa. Vean cómo se ve. Vean cómo se ve así de... De... Bonita, chiquita, así. Acogedora esa casa. ¿A cuánto creen que está esta casa? ¿A cuánto creen que está? ¿No tiene papel? Sí, sí tiene. A ver. Sí, sí tiene papel. Ok. Les voy a mostrar un poquito. De más o menos a cuánto está esta casa. Uy, uy, uy. Es que si yo se los digo, no me la van a creer. Si yo se los digo, capaz que no me crean el precio. Pero aquí ya tenemos el comprobante. Ahorita se los mostramos. Vámonos a caminar para que no se nos haga tarde. Y pues para ver el sol de venida, de regreso, ¿sale? Ay, ay, ay. Yo me sorprendí cuando vi el precio. Dije, oh my gosh, pues qué es esa casa. Esta vista aquí, cuando yo vengo manejando, me encanta. Me encanta pararme aquí, en mi carro. Antes tomaba muchas fotos, pero como ya tengo muchas, a veces tomo videos. Vean qué chulada de vista. Vean qué chulada de vista. Así. Y caminando en el carro se ve tan bonito. Me encanta. Me encanta esta vista porque miren, cuántas palmas. Este. Y si caminamos más para allá, me voy a ir por aquí, yo creo. Me voy a ir hasta allá arriba. Miren, qué bonita vista se ve por las palmas. Muy, muy bonito. Ay. Ok. Miren, qué chulada. Y luego las montañas por allá. Ay. Esto sí es ejercicio. Les digo, y sí, voy a llegar toda como la madre hada a casa. A barrer y trapear porque meten a la perrita. Ay, no. Ya les dije, bañenla. Yo la bañé el sábado, ¿ven? Pero la perrita, pues luego va allá afuera. Ya ven que no hay pasto en mi casa. Hay mucha tierra suelta, bla, bla, bla. La perrita dice, le dije, mami. La Hany se estaba dando vueltas en la tierra. Y yo así como, ¿es en serio? Le dije, y todavía la vienes a meter, o sea. Ay, no. Entonces ahorita ya que acabé de cocinar. Que volteé y vi el piso. Y yo así como, ¿es en serio? Ay, no. Le dije a mi hijo, pero para que se les quite. Le dije, qué bueno que se la van a llevar a su casa allá. Qué bueno que se la van a llevar. Le digo, para que sepan lo que es. Lo que es lidiar a la perrita adentro. Y luego, por el lado que me acordé. No, pues si hay puras piedras allá en la yarda atrás. Pues obvio, no hay tierra. No van a batallar. No van a batallar tanto como yo. Porque pues, les ensuciará. Sí, si no la cuidan y no la enseñan a salirse a orinar afuera. Y eso no, pero... Pero tierra así suelta como aquí, pues no. No van a tener ese trabajo que a mí me están dando. Y ahorita sí barrí antes de venirme. De una barridita porque sí me desespera. Como el piso es blanco. Pues sí me desespera ver que esté sucio. Pero, miren, un carrito viejito clásico. Vamos y les enseñamos este carrito, miren. Un carrito clásico. Ahí está, ahí está. Pero ya dije, ni modo, Lila. Te vas a caminar, sudas, te vas a volver a bañar. Pues llegas y haces tú que hacer otra vez. Llegas, barres y trapeas. Te cansaste. Te bañas. Y ya te sientas a descansar. Miren qué bonito. Ahí tienen la imagen de la medalla milagrosa. La medalla milagrosa, qué bonito. Híjoles, ya se nos está ocultando el sol y no vamos a ver el atardecer bonito de regreso. Ay, es que sí es, se pasa en un ratito. Me dice mi hijo, llévate a Jani. Y le dije, no. Si me la llevo me va a entretener y no va a querer caminar, le digo. Y me va a querer regresar. Le dije, no, mejor este, otro día tú vas y la caminas. Entonces, le dije, otro día que yo tenga más temprano. Miren qué bonita esta casa, es renovada. No la había visto. Y está en venta. Vean qué chulada. Ahí voy a leerles. Ahora sí me voy a parar aquí para leerles. Esta casa es nueva. Guau, guau, guau. No la había visto esta casa renovada. Vean qué chulada. Vean qué bonito se ve. Qué moderno. Qué amplia se ve. Con muchas puertas. Miren. Qué hermosa. A lo mejor ahí no lo cansan a detectar igual que yo. Qué bonita la virgencita. Sí, qué bonito. Dice, cree que le ganen a su patrona y al atlético, sus dos hijos grandes, para que se... Uh, sí. Pues es que es de él. O sea, la Jani es de mi hijo, el veintiñero. Miren. La Jani es de él. Entonces, pues ella dijo que sí se la va a llevar. Entonces yo digo, bueno. Pues que se la lleven. Miren, tiene pasto artificial. Yo digo, que se la lleven. Es de él. Y pues para que sepan. Ahí me ven por allá por el espejo. Miren. Ahí está esa casa. Moderna está por sale. Guau. Pero no tiene papelito. Ahí está. Luego la voy a checar en la internet. Ustedes pueden checarla también, para que vean cuánto cuesta esa casa. Miren. Uh, imagínense. Si esta. Si esta que vimos por allá. Aquí está el papelito de esta casa. Miren, qué chulada se ve. Miren, es que las fotos con estos paisajes. No, hombre. Que no. Miren. Ahí está. Ahí está la yarda. Miren. Qué hermoso se ve. Su cocina. Miren. La yarda. Ahí está. A ver, ¿dónde está? Aquí está, miren. Guau. Miren. Aquí está el precio. Vámonos. Tiene cuatro recámaras. Dos baños y medio. 1,800 pies de construcción. Y un millón de dólares. Tómalas, Jalisco. Un millón de dólares. Guau. No, imagínense esta cuánto no costará. Guau. Ok, vámonos por aquí. A ver si agarramos de regreso. Miren, aquí está otra de venta. Aquí tenemos otra casa de venta. Dice, qué bonita. Sí, miren esta otra. También está en venta. Pero tampoco tiene. No tiene papelito de este. Entonces, pues no podemos ver. Bueno, yo lo que quería era para venir a caminar y que vieran la bajada del sol. Pero a ver si doy con la callecita para que lo vean así de bajada bien bonito. Porque sí se ve bien bonito cuando voy de regreso, cuando ando en el coche. De regreso, se ve lo más bonito, lo más bonito. Pero pues ya se me oscureció el panorama. Dije, ¿dónde dejé mi bebida? Pero sí aquí la traigo. Ahora vamos a ver si está la calle aquí de regreso. Híjoles, no. Hasta la otra calle. Porque aquí termina. Se termina. Se termina. La callecita por aquí se termina ya. Ok, déjenme camino rápido. Y ahorita les leo para agarrar la calle de regreso. Ok. Dice, uf, me quedé a más de la mitad en el precio. Serio, Lila. Esto ya no avisa. Ay, Kevin. Pues a veces sí y a veces no. Está muy bonita la casa, sí. Y dice, jaja. Come, mi chiquita, dice la Hanny. ¿Cómo? La Hanny dice, y va a regresar a que la cargue. Ya ni la pueden cargar. Le dije, ya la carga. Y ya se le hace pesada. Ya dice, ya no la puedo. O sea, sí la puede. Pero ya la carga ya bien. Ahora sí que forzándose porque ya está pesada. Ah, no. Ya se brinca el fence que le ponemos ahí para la yarda. Sí. Y la puerta de la cocina. Ah, desde ayer, pum. Ya se brinca. O sea, ya no se queda ahí en el fence. Ya se brinca y órale, se mete. Si la puerta de la cocina está abierta, ya nomás dice, aquí me ves. Ya no pide permiso para que la metamos o ya no espera. Ella, pum. Se echa el brinco y sale. Ya me metí. Así. Así lo hizo. Ayer cuando estaba la enfermera, pues se emociona. Porque la enfermera la trata muy bonito. Porque pues ella tiene dos perritos en su casa. Entonces ella está familiarizada con los perritos. Ah, desde que la vio la cargó y la besó. No, no, la enfermera. Ella feliz y contenta. Miren qué bonita se ve. Está también bien sencilla. Pero muy bonito. Los colores lucen mucho. También está por... Ah, está remodelada. Uh, está remodelada. Esa también está fácil en unos... En un millón. Esta casa remodelada también está por ahí en un millón. Ahí está, miren. Aquí si quieren ver el precio, se meten a esa página. Best Price Home Buyer. Pum, pum, pum. Y ahí les da. Ahí les da el precio de esa casa. Y está remodelada. Lo más... Lo más bonito... Es eso como la que damos para... Para mis hijos que se van para allá. Recién modelado. Lo más bonito. Muy tranquila el área. Muy cómodo. Como ven, las casas muy... Muy bonito. Muy arregladito todo. Así es de que... Pero la noche sí se oscurece. Sí, ya ven. No en todas partes hay luz. Entonces sí está... Sí está oscuro por acá. Y en un ratito se nos oscurece. Ay, ya no me va a tocar agarrarla. El solecito. Ya no me va a tocar. Ahí hay un fruto. No sé de qué árbol será este fruto. Oh, no lo puedo detectar. Me iba a ir allá para donde están los... Los caballos y eso. Pero dije, no. Voy a durar bien mucho. Y ya se va a oscurecer. Dije, no, ya no. Y sí está pues más retirado pues. Pero... Este... Sí quería llevarlos para allá. A ver si uno de estos días me... Me doy prisa y me salgo más... Más temprano. Y nos vamos a visitar los caballitos. Los caballitos, mulas, borreguitos, chivos, de todo. De todo que nos encontremos por allá. Ay, voy a leerles. Permítanme. Miren qué hermosas se ven las florecitas. Ok, déjenme agarrar mi bebida. Voy a abrir la bebida. Miren, aquí está con su popotito. Ay, qué rico. Boba. Creo que le llaman boba o no sé qué. A esta bebida primero le quitamos el popote. Que está aquí. Amarrado. Dicen, si lo levantas antes de cinco minutos no lo chupa el diablo. No lo chupa el diablo. Lo limpiamos y punto. Ok. Una, dos. Tres. Ahí está. Ahí está, ya lo hice. Grande. Ahí está. Listo. Vamos a la probation. Ay, no te mentires. Ay. Ay, este viene aquí. Y yo aquí ando caminando. Ahí está su casa, miren. Salud. Ahí está la choiva, la boba. Boba chi. Ya ve que tiene sus bolitas aquí abajo. Ok. Aquí esta casa también está de venta. Otra casa de venta por aquí. Ok. Miren, si le tengo que tener aquí esto porque... A ver. Déjenme los quito de aquí. Aquí. Para que no esté tan cerquitas. Ay, ay. Estoy atrapada. No tengo salida. Es que traigo una... Permítame. Traigo una... Aquí. Traigo una mochilita acá colgando y pues se me quedó esto atrapado aquí. Un bobati. Que se salgan las bolitas. Ya se hicieron las bolitas. Las bobos. Ahí está. Piensa por favor.